Música Mira la red azul Mi líder del alguno Doporin goals Su rival factor Héctor Sosa Su rival Los nacionales con Barbicó En donde скорее es de Seve Tanto Hino ¡Gol! Yume en el piso Yume rector ¡F hepatitis! Rafa y esp Green ¡F abrazar! ¡Fri magical! ¡Sin empujar, azul! ¡Trabajo! ¡Sin empujar, azul! ¡Sin empujar, azul! ¡Sin empujar! ¡Sin empujar, azul! ¡Sin empujar! ¡Sin empujar, azul! ¡Sin empujar, azul! ¡Sin empujar, azul! ¡Sin empujar, azul! ¡Sin empujar! 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 ¡Sin empuj ¡A la izquierda! ¡Muy bien! ¡Alimo! ¡Bien, bien, bien! ¡Alimo! ¡Alma ahí! ¡Tengo 10! ¡Eso! ¡Otra! ¡Bien con él! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la izquierda! ¡Bien! 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 ¡Mijos! ¡Bien! ¡Está bien, a la derecha! ¡Listo! ¡Bien! ¡No pasa nada! No, quiere apujar los dos. ¡Bien! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, camine. No te quedes. No te preocupes. Venga. Vamos. Armadito, seguimos. ¡Adiós! 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 ¡Muy buena! ¡Siga, Mayto! ¡Bien! ¡1, 2, dale! ¡Ahí va! ¡Muy buena! ¡Adiós! ¡Abajo y arriba, Mayto! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Al Mayto! ¡Adiós! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! 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 ¡Otra vez! ¡Bien! 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 ¡Bien Sosa! Es que va y pega, después pega ¡Bien! 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 ¡Dale mamá! ¡Dale mamá! ¡Dale mamá! ¡Dale mamá! ¡Suelto, suelto, suelto! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! Cuidado ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy pernadito! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Por dentro! ¡Muy bien el 1-2! ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Fijaos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Toma tu distancia Toma tu distancia Dale que no da mas Eso Buen abajo Dale que no da mas Buen Buen Armadito La derecha armada Buena Sigue abajo Dale 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 Eso Dale Más cantidad Ahí va Otra vez Derecha por dentro A la cabeza dale Suelta 1-2 Sosa firme ahí 1-2 Eso Eso Almaito Eso Llega 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 Ganador Rincón Azul Rictor Sosa Llega 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 Volve a pelear Y de visitante Difícil Pero Costo mucho Pero bueno Acá de entrenamiento vale la pena Y acá estamos Bueno Contale a la gente Héctor Con quien está trabajando Con quien está trabajando en este caso En Rincón Bueno También quiero agradecer a Carlos Llega Quien está pendiente Acá en el ambiente Que me ayuda a mejorar cada día Y bueno De lunes a domingo Le damos placer todos los días Y también agradecerle a Esco Otra vez se lo dio el triunfo a él Como dice a Rincón Porque cada vez esto Esto vale la pena Bueno Héctor Felicitaciones A seguir trabajando Y nos veremos en el próximo objetivo Bueno Muchas gracias a todos Un placer aplauso para los rincón de los autos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!